La directora seccional de Fiscalía del Magdalena Medio, Fabiola Wilches, dio a conocer que fue enviado a la cárcel un presunto integrante del Clan del Golfo, capturado en Barranca Bermeja en días pasados y quien estaría involucrado en un asesinato registrado en el mes de enero en el barrio El Barnaso. La dirección seccional de Fiscalía del Magdalena Medio informa que fue cobijado con medidas de asentamiento en centro carcelario Jorge Antonio Sosa, presunto integrante del Clan del Golfo. De acuerdo a la investigación, el día 13 de enero del 2022, en el barrio El Barnaso, en el municipio de Barranca Bermeja, Santander, apareció el cuerpo sin vida de Luis Felipe Agudero Pérez con múltiples heridas de arma de fuego. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado. El hoy asegurado fue capturado en un operativo conjunto entre la Fiscalía, Ejército y Policía Nacional en el municipio de Barranca Bermeja, Santander. La Fiscalía continúa hablando con resultados. La captura de este hombre fue realizada en conjunto con el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación